No me pidas un tiempo que corremos el riesgo de nunca regresar Mejor habla de frente, se te ve claramente que me quieres dejar No voy a detenerte si te quieres ir, que me duele es que me vengas a decir que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo a quien quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman lo tienes mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte que me estés pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad No me pidas un tiempo porque soy tan fero que te voy a esperar No voy a detenerte si te quieres ir, que me duele es que me vengas a decir ¿Qué lo quieres pensar? ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo a quien quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman lo tienes mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte que me estés pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad No me pidas un tiempo porque soy tan fero que te voy, que te voy a esperar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.